¡Pa' Caballo San Miguel! Expo Ganadere del Caballo Pa' Caballo San Miguel Del 13 al 29 de Septiembre En el Centro de Exposiciones de San Miguel, El Alto, Jalisco Rodeo Americano Barrileras Despescuesadero Calificación de Caballos Pintos Cuarto de Milla y Apalusa Eventos Musicales y Culturales Feria Holstein Calificación de Vacas Pintas de Negro Lecheras Y muchos eventos más Del 13 al 29 de Septiembre ¡Pa' Caballo San Miguel! ¡Cuna de las carreras parejeras! ¡Te esperamos! www.pacaballosanmiguel.com O en Facebook